Hande Erschel, la reconocida actriz, inicia el año protagonizando la portada de una destacada revista de moda y estilo. Este logro es un hito importante en su carrera que ha sabido expandirse más allá de la actuación para adentrarse en el mundo del modelaje. Su talento y carisma han cautivado a productores, llevándola a ser la imagen de una de las principales publicaciones a nivel mundial. Y así, la artista internacional continúa dejando su huella tanto en la televisión como en el universo de la belleza femenina. Hande Erschel se muestra consciente de su influencia, utilizando su imagen para comunicar mensajes sobre femenino, sobre feminismo y conciencia ecológica. Al mismo tiempo, se lanza a explorar producciones fotográficas llenas de vanguardia y glamour a través de las redes sociales de la revista Nocturne y su propio perfil de Instagram. Compartió los resultados de esta sesión audiovisual que resalta su belleza como es usual. Sus publicaciones generaron una ola de comentarios positivos elogiando su belleza natural y elegancia. Sin embargo, en esta ocasión Hande también se ha visto en el centro de críticas. Expertos en fotografía la han acusado de utilizar técnicas de edición en sus fotos, lo que ha desencadenado una mezcla de reacciones entre sus seguidores. Hande Erschel es una actriz y modelo turca, conocida por su belleza deslumbrante y su talento en la actuación. Posee una presencia carismática, con rasgos distintivos que incluyen cabello largo y oscuro, ojos expresivos y una sonrisa cautivadora. Su estilo es elegante y a menudo es vista como un icono de moda. En pantalla se destaca por su habilidad para transmitir emociones profundas y su versatilidad en diversos roles. Fuera de la actuación, Hande Erschel es activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal con una gran base de seguidores. Además, se ha involucrado en causas de coincidencia social utilizando su influencia para promover temas como el feminismo y la sostenibilidad ambiental.